Este es el video con el que los alumnos de la Generación 2014 del Instituto Cumbres ya habían causado polémica. Hace un año también fueron criticados por el contenido, ya que resultó ofensivo para estudiantes de otras escuelas. Incluso se produjo una versión titulada Región 4, en la que los jóvenes evidencian que los egresados de otras instituciones no desarrollan la actividad que estudiaron. Están jugando fútbol, ya debutó en primera. ¿Ya me devuelves mi balón? Yo también estoy muy orgullosa, vea, se le acaba de abrir un negocio y le está yendo muy bien. Bonais, bonais, llévelo, llévelo, fresa andía, melocotos, maracuyá. ¿Y cómo ven que Pierre se fue de intercambio y regresó con un inglés impecable? Hey, Sugar Bear, they call me sexy Pierre. ¿Eso incluso en inglés? Persuache. En ese entonces, las reacciones tampoco se hicieron esperar, pero el asunto no pasó a mayores. El Universal TV El Universal TV El Universal TV El Universal TV